¡Suscríbete al canal! Básicamente todos sabéis que yo desde el principio de mi canal subo Roblox, ¿no? Y bueno, a mí me sigue gustando Roblox, voy a seguir subiendo Roblox, obviamente, pero también voy a subir cosas nuevas. Entre ellos voy a subir un servidor de Minecraft que tengo con unos amigos, los cuales dejaré, los que tengan canal de YouTube, dejaré sus canales ahí arriba y en la descripción. Y es también, pues, prácticamente, tengo una grabadora de Nintendo Switch y, bueno, quiero grabar juegos de Nintendo Switch, entre ellos Fornite, The Winning of Isaac, bueno, y un montón de juegos de Nintendo Switch. Básicamente, eso, voy a seguir subiendo Roblox, pero no tan decentemente, ya que hay algunos juegos que durante su vida que ya me están empezando a cansar. Por ejemplo, Sans, sí me sigue gustando, voy a seguir subiendo Sans, pero hay otros juegos que ya sí que me están cansando. Como veis, no he subido Pig Intercity, porque sí que quería subirlo, pero yo tenía planeado hacerlo en directo y al final no he salido, no me han estado las ganas de jugarlo, no sé por qué. Y bueno, simplemente, esos son los cambios que me vamos a integrar en el canal. Voy a subir un nuevo juego y ya está. Y como sabéis, yo en mis videos también voy a seguir poniendo subtítulos en inglés, porque así la gente que me ve y que hay otros idiomas pueda entenderlo mejor. Y bueno, ya está, estos son los cambios, supongo que mañana empezar a subir la serie de Minecraft y es cuando, ahora mismo no tengo la Nintendo Switch y la están preparando porque se me rompió. Y cuando me llegue ya podré empezar a subir Fortnite y otros juegos de Nintendo Switch, así que tío, hola. Y hasta aquí está, hasta aquí el video, si os ha gustado no olvidéis darle like y suscribiros, porque quedamos muy, muy poquitos para los 700 suscriptores, 10 suscriptores actualmente, me quedan 10 suscriptores para los 700, entonces, suscribiros para que lleguemos ya. Y bueno, hasta ahí el video y nos vemos.